Hola, me llamo Cris y te voy a hacer una review del siguiente modelo de Xero Shoes, del modelo Dillon. Lo primero que tengo que decir es que la marca Xero me ha enviado este modelo de manera gratuita para que pueda probarlo y para que pueda compartir con vosotros mi opinión. Se trata de un sneaker, una zapatilla tipo sneaker de primavera-verano, cuyo diseño, como veis, es bastante clásico, bastante reconocible por todo el mundo. Sin embargo, tiene la peculiaridad, para quien no conozca este tipo de calzado, de ser un modelo clásico, pero en versión barefoot. Bueno, es decir, es un calzado que permite que el pie se mueva libremente, que el pie no esté comprimido y entonces evita los problemas habituales que mucha gente tiene por usar un zapato que no cumple con estas características. Muy rápidamente te puedo decir cuáles son las características de un zapato respetuoso con el pie. En primer lugar, se trata de un zapato que no tiene nada de tacón, es decir, que desde el talón a la puntera hay la misma distancia, o sea, la misma altura, perdón. Otra de las características es que tiene que tener una caja para los dedos grande y adecuada para que los dedos en su interior se puedan mover con libertad y no estén comprimidos. Otra de las características que cumple perfectamente este zapato es que tiene una suela flexible en diferentes direcciones, ¿vale? También es flexible por aquí. Esto permite que, de nuevo, que el pie pueda trabajar de una manera natural, de una manera fisiológica. Otra de las características que tiene este zapato es que su suela es bastante fina, aunque si lo vemos a simple vista parece que tiene una suela gorda, no es así. Por dentro es bastante más fina y aquí lo que tiene es un embellecedor. Y además, como todo el calzado de cero, tiene la opción de quitar la plantilla interior para poder ir un poquito más cercano al suelo y sentir por donde vamos pisando. Esta zapatilla está fabricada en tejidos, una especie de punto, lo que hace que sea especialmente transpirable. Y además, como tiene mucho espacio, aquí dentro, en la caja, en la toe box que se llama, sí que os aconsejaría que al ser un zapato de verano que no vais a utilizar con un calcetín demasiado grueso, no cojáis una talla demasiado grande. Como mucho, os aconsejo que cojáis medio número más con respecto a vuestra talla original, ¿vale? O extra talla habitual en un zapato convencional. Porque, bueno, se trata de un zapato que es, digamos, muy ligero y si lo compráis demasiado grande puede que sintáis que el pie no va lo suficientemente sujeto. En definitiva, se trata de un zapato muy cómodo, muy transpirable, yo creo que ideal para la temporada de primavera-verano y que además encaja con un montón de looks, sobre todo urbanos, para disfrutar de la ciudad.